No, 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 no Pero te voy a demostrar que te puedo amar Vuelve regra, tú eres la hierba que me arrebata Como Pompeya cuando se pone su espinata Sonando una llamada, corre dígelo Puede ser alguien importante aunque no sea yo Coge la llamada mami, el celular Coge la llamada mami, contigo quiero hablar Coge la llamada mami, el celular Coge la llamada mami, contigo quiero hablar Quiero demostrarte y expresarte lo que siento Brindamos un cigarro y convencemos para adentro Porque yo quiero expresarte que mi amor es tuyo Vamos para adentro mami, deja tu orgullo No, 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 no No, 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 no Coge la llamada mami, el celular Coge la llamada mami, el celular Coge la llamada mami, contigo quiero hablar Pensamientos oscuros se revuelcan en mi mente Saber que yo te llevo en mi corazón presente No me hagas cometer una locura malvada Saber que por qué haría un millón de cosas raras No me hagas cometer una locura malvada No me hagas cometer una locura malvada Bueno, mami, coge la llamada Si no yo quise Y coge pa' Jamaica Doy un mal al verso Willy on the sea Elohim pionico Nicole Todo cien En Jamaica Vuelvo pincha hueco En Jamaica Al espuc ¡Suscríbete al canal!